Se mueve Hugo, arranca Gordillo, balón a profundidad, al centro va Butragueño, un poco más atrás Hugo, balón a Hugo, lo metió, gol de Hugo, en servicio de Nietzsche, que más se puede pedir a la vida, hasta el día de la despedida hay gol cuando se anda. Había dicho Hugo, ojalá pueda dar la voltereta, recuerdo una de las primeras jugadas que el sector de la izquierda la dio, pero esta es la voltereta que él esperaba, la voltereta se hizo famosa después de hacer un gol, y en una estupenda jugada, que es estupenda, a cargo de Michel, siempre acompañando en el centro, Butragueño y Hugo Sánchez, y rematando, anticipando que viene el defensor. Y ahora va a apretar el Paris Saint Germain, pero aquí está la jugada, aquí es magnífica, ahí está la devolución de Martín Márquez, el que tuvo tiempo repetido en el tiempo. Es el último momento de su carrera, buscando por dónde llegar sin marca, le hacen un movimiento sensacional para quitarle la marca, y bueno Michel le pone un gran servicio, un momento más emotivo debe estar viviendo Hugo, el día de su despedida hay gol. Javier, es Butragueño, el que sabe perfectamente que atrás de él viene Hugo Sánchez, y va llevando al marcador más hacia la zona del portero, esperando que se abra el espacio. Hierro, otra vez Gordillo, pide la última, balón para Gordillo, pica Hugo, en servicio buscando a Hugo, el remate, gol. Gol, señores, qué gol de Hugo, la típica Gordillo, remate, qué gran gol de Hugo Sánchez, cuándo sabe. No, estupendo, 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 porque nuevamente Gordillo, a pesar de los kilos de más, el gente en la cancha, qué ganas. Este es el Gordillo que veíamos antes, cuando lo vino los kilos de más. Qué jugada hace el pie de Rafa, y qué remate de Hugo, acompañando, subiendo, a media chilena. Bueno, qué bárbaro, qué centro, Gordillo, y qué remate de Hugo, el abrazo de la despedida, Javier. Bueno, mira, Gordillo cómo se tocó ahí a la altura del pecho, y dijo, no, ya, después de este último pique de mi gran servicio, me voy otra vez como los grandes, y qué remate de Hugo Sánchez. Los duendes andan sueltos en el Bernabéu. El buen dinamizaba, el buen dinamizaba El que jugó también, tiene una buena atención en el fútbol de España Con el rayo, el servicio, el balón que queda El disparo, le desviaron el balón a Bullo Y viene la primera anotación del panameño Bullo Deli Valdés Cuando viene el disparo, Bullo se lanza al lado izquierdo Y me parece que alguien se la desvía Y al minuto 30 esto está dos goles a uno Vamos a la repetición, ahí está el servicio Secretario que no puede despejar correctamente No, no se la desviaron, le pegó mal, Juan Y aquí está otra repetición Da la impresión de que esperaba el disparo bien cruzado Y después resbala Bullo Y le pega No lo esperado, así que, pues dos por uno Fue la reacción del equipo, porque La primera división y de 347 partidos oficiales En 346 fue titular Así que, Manto, que gran servicio Llega Prates y la pelota está dentro El gol que ha realizado ya el Real Madrid Otro golazo para seguir con este festival de buenas anotaciones Y a veces allá da Hugo a felicitarle Porque César Prates ha conseguido Meterle todo el impulso a la zurda Y lo que muy pocos han conseguido La sonrisa de Capello Tres goles contra uno Aquí la tenemos Abre el espacio La devolución, la triangulación Otra vez Él inició la jugada Y así con poco ángulo Suerte el cañonazo para meter la pelota En el tercero del Madrid, Juan O sea, ya está la triangulación que señalabas Entre... Entre Hugo Martín Vázquez Y finalmente El gol que hace Prates Un estupendo disparo Cruzando Y el 3 por 1 para Seguir con el dominio Madridista en el partido Que golazo Ligamentos cruzados Y el menisco de la rodilla izquierda Y tuvo los problemas con Antich Y en fin Porque este partido tuvo que ser mucho antes ¡Gran servicio! ¡Hugo! ¡Gol! El tercero de Hugo Sánchez Para ratificar todavía El hecho de que las palabras No le llegan a los hechos Y aquí está el mexicano Haciendo el tercero En su cuenta personal Cuatro goles contra uno El Real Madrid Otro servicio largo Y Hugo Lo ha hecho de izquierda Cerrando a segundo poste Con una jugada espectacular A la tijera Y ahora De cabeza Que falta cuando sale Pues nuevamente jugada de Michel Michel y ahí está Yendo sobre la pelota En esos centros Que no son ni para el corretero Ni para los defensores Pero sí para el rematador Que llega de frente Y Hugo Resuelve a su estilo En la forma Contundente Que estás mencionando No sé si Capelo Estoy platicando ahí Que lo contraten A los dos Para que quiera Dice Tres fechas A dos puntos Que lo contraten ¿Verdad? 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 ¿Verdad?